Que celoso salió tu galán, ese hombre que vive contigo Te prohíbe que me hables de tú, mucho menos que seamos amigos Si supiera que ayer me decías, palabritas de amor al oído Sin embargo lo creo entender, lo comprendo y está resentido Me imagino que ya se enteró, de que ayer fuimos dos más de amigos Y que en el viaje primero a la gloria, tú lo hiciste abrazada conmigo Lo celoso lo entiendo muy bien, eres guapa y tendrá que cuidarte Nunca tuvo mujer como tú, en el tiempo que anduvo al volante Él será el conductor de tu vida, pero yo voy a ser su ayudante Celos tontos y inseguridad, mal de amor es que lo desconciertan La mujer cuando engaña al marido, lo hace tonto detrás de la puerta Y si no le demuestra confianza, él tendrá que vivir muy alerta Lo celoso lo entiendo muy bien, eres guapa y tendrá que cuidarte Nunca tuvo mujer como tú, en el tiempo que anduvo al volante Él será el conductor de tu vida, pero yo voy a ser su ayudante Nunca tuvo mujer como tú, en el tiempo que anduvo al volante Gracias.